Nosotros seguimos a la espera de lo que será la comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ya está todo listo en la sala para lo que será la celebración de esta audiencia, que como lo he mencionado, es la última que se va a realizar el día de hoy. Ya cada una de las, de todos los que fueron citados, los que fueron convocados, han tenido su espacio para no solamente responder a cada una de las preguntas del interrogatorio por parte de los magistrados, sino también de consignar estos documentos que han sido requeridos por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y que como también lo hemos dicho, va a permitir avanzar justamente en este proceso de investigación que adelanta el máximo ente judicial de nuestro país. Nos encontramos ya a la espera entonces desde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para lo que será el inicio de esta audiencia, la comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un día histórico, un día donde, una vez más, respondiendo justamente a lo que está contemplado en la Constitución, en la máxima ley de nuestro país, como lo es justamente este mecanismo que ha sido introducido por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Les decía y les contextualizaba el escenario que justamente llevó a que el día de hoy estuviésemos justamente dando cobertura a estas audiencias y a todo este proceso de investigación que adelanta la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y es importante también mencionar lo que ha denunciado las autoridades del Estado venezolano, ha denunciado también el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el sistema del Consejo Nacional Electoral sufrió un ataque cibernético contra su sistema. Fue una de las denuncias incluso que consignó en esta sala electoral los representantes del Consejo Nacional Electoral cuando asistieron el día lunes para consignar todos los requerimientos que fueron solicitados para esta sala y que van a ser justamente incorporados a este proceso de investigación. Este ataque cibernético, según denunciaba la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, buscaba justamente retrasar esa totalización de resultados porque recordemos que el proceso electoral venezolano es 100% automatizado donde el voto, el escrutinio, el escrutinio y la totalización son electrónicos. Las características que fueron consideradas justamente para perpetrar ese ataque cibernético contra el sistema del Consejo Nacional Electoral ha sido denunciado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Incluso la veíamos ayer comparecer ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país donde presentaba todas estas pruebas que evidencian que hubo un ataque que todavía incluso ha ocasionado daños en el sistema del Consejo Nacional Electoral, justamente hacia esa convocatoria porque es necesario y es importante. Vemos a través de las imágenes que compartimos a esta hora con ustedes por Venezolana de Televisión el ingreso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros. Vemos allí ese saludo a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. La acompaña también la primera combatiente, Cilia Flores. Lo veíamos allí ingresar a las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia. También están otras autoridades quienes le reciben allí. Vemos ese estrechón de mano también por parte del fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saad quien además, recordemos, ha estado presente en cada una de las audiencias que se han celebrado en esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la última audiencia que se celebra el día de hoy con la comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se cumple este ciclo de comparecencias ante el máximo tribunal de nuestro país. Hemos compartido con ustedes lo que ha sido este proceso, también lo que ha sido cada paso que ha informado el Tribunal Supremo de Justicia en el contexto de lo que ha sido justamente esta investigación o este recurso que ha sido introducido por o solicitado por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Un recurso contencioso electoral que fue interpuesto por la máxima autoridad de nuestro país el pasado 31 de julio donde solicitaba justamente a esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que se haga una verificación considerando todos los mecanismos jurídicos contemplados en las leyes, por supuesto, del Tribunal Supremo de Justicia y que pueda justamente verificar los resultados que fueron emitidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio. Nosotros podemos compartir hasta ahora las imágenes que transmitimos en vivo desde el Tribunal Supremo de Justicia lo que es la llegada de la máxima autoridad de nuestro país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en lo que será su comparecencia ante este máximo tribunal en el contexto de lo que ha sido este recurso contencioso electoral que una vez que ya fue admitido por el Tribunal Supremo de Justicia y que se encuentra en curso cada una de las fases, cada una de las comparecencias, pudiésemos decir que el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en una fase de recopilación de toda esa información, de pruebas que puedan contribuir justamente a verificar esos resultados que fueron emitidos por el Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio. Veíamos incluso lo que fue la llegada del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, y ese pueblo que le recibió a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Dentro de pocos minutos ya nos encontramos en la sala electoral donde se va a dar inicio a esta audiencia donde comparece el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ya se encuentran la sala lista para lo que será el inicio de esta última audiencia. La anterior veíamos y compartíamos con ustedes la comparecencia de todos los integrantes de las distintas organizaciones con fines políticos que integran el gran polo patriótico en esta comparecencia ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos, fueron las organizaciones con fines políticos que respaldaron la candidatura del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Estamos ya a la espera entonces de lo que será el ingreso del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a la sala para dar inicio a esta comparecencia. Decía el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, cuando justamente acudió al máximo ente judicial de nuestro país para interponer este recurso que confiaba en la sala electoral, además en sus competencias para aclarar todas estas dudas y por supuesto también para usar este mecanismo contemplado en la Constitución para neutralizar todas esas olas de violencia que han intentado perturbar y que intentaron perturbar no solamente el proceso electoral del pasado 28 de julio, sino también la paz de la República. Lo hemos visto, ya se encuentra entonces el jefe de Estado venezolano, está listo para el ingreso a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ven a través de las imágenes el desplazamiento del jefe de Estado para ingresar a la sala y dar inicio a esta audiencia ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Le acompañan algunos ministros, le acompaña también la primera combatiente Silvia Flores. Veíamos allí también el tren ministerial que ha venido a acompañarlo ante esta comparecencia ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a los vicepresidentes sectoriales. Veíamos también a la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, quienes han acudido el día de hoy para acompañar al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en esta comparecencia culmina entonces este ciclo de audiencias convocadas por el Tribunal Supremo de Justicia en el contexto de lo que ha sido este recurso que ha solicitado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Les decía, se encuentra en una fase de recopilación de todas las pruebas, de todos los documentos jurídicos que puedan aportar en esta investigación que adelanta la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en esta audiencia. Además de las partes, como lo es, por supuesto, la comparecencia del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, participa también el fiscal general de la República, Tarek William Saad, quien ha participado en todas las audiencias. Y ya nos encontramos a lo que será el ingreso de los tres magistrados que integran la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carizlia Rodríguez, también la magistrada, perdón, la magistrada Carizlia Rodríguez y la magistrada Fanny Márquez y el magistrado Inocencio Figueroa. Son los tres magistrados que integran la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos a la espera de ellos para lo que será ya el inicio de esta audiencia donde ha comparecido el día de hoy el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Lo ven a través de las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora que se encuentra en compañía del tren ministerial en esta comparecencia. De inmediato vamos a escuchar. ¿Pueden sentarse? ¿Pueden sentarse? Buenas tardes. Se declara abierto el acto. Ciudadana Secretaria, sírvase a anunciar el objeto de la presente audiencia. El objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica, a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal. Expediente número AA 70E 2024-34. Se deja constancia de la comparecencia del ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, en su condición de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y candidato electo en las pasadas elecciones celebradas el 28 de julio de 2024. Representado en este acto por el abogado Reinaldo Muñoz Pedrosa, inscrito en el preabogado bajo el número 96.868 y en su condición de procurador general de la República. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tareguilian Saab en su carácter de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidenta. Imágenes de la comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto informativo. Adelante. Gracias.